Un día estaré En la patria celestial Junto a Cristo Junto a Cristo Y ese día por tu nombre Él llamará Si en el libro escrito está ¿Qué le dirás tú a mi Cristo? Engañarle no podrás Porque Él sabe la verdad ¿Qué le dirás tú a mi Cristo? Porque todo lo que has hecho Escrito está Si tu hermano Tuvo hambre o tuvo sed Está escrito Allí está escrito Si le negaste O le diste En el libro Escrito está ¿Qué le dirás tú a mi Cristo? Engañarle no podrás Engañarle no podrás Porque Él sabe la verdad ¿Qué le dirás tú a mi Cristo? Porque todo lo que has hecho Escrito está ¿Qué le dirás tú a mi Cristo? ¿Qué le dirás tú a mi Cristo? ¿Qué le dirás tú a mi Cristo?